Estamos acá con Marcelo Mociachut, a quien le agradecemos muchísimo, y coordinador general de... Coordinador regional del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Ahí está, bueno, bienvenida. De Buenos Aires, La Pampa y Mendoza. Bienvenida a nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias. Y bueno, cuéntanos lo que está pasando hoy domingo aquí en Santo. Bueno, fueron tres jornadas, desde el viernes, sábado y hoy domingo. Están con una capacitación desde el mismo Servicio Nacional de Manejo del Fuego. A través de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires. Y capacitando a todos los bomberos que son de la zona, ¿no? Sobre todo este curso es de combatientes de incendios forestales a nivel nacional. Y bueno, se les da en toda parte del país y se habilita como combatientes de incendios forestales. Para que sean, digamos, a nivel nacional. La gente, nos hemos encontrado con mucho conocimiento. La gente local y la gente de la zona, en este caso bomberos voluntarios. Son personas que trabajan ya con incendios. Lo único que se hace con este curso es afianzar conocimientos y todo es hablar el mismo idioma, ¿no? Y que vayan viendo distintas técnicas para el tema de la supresión de incendios forestales. Desgraciadamente es como que va en aumento el tema de los incendios forestales. Bueno, ahora, sí, el impacto ambiental que estamos teniendo a nivel global, ¿no? En el mundo. Se van viendo que todos estos efectos son extremos. Ya sean en inundaciones, como lo hemos visto hace muy poco. Ustedes en la misma ciudad. Y nosotros en la parte de incendios forestales. Estuvimos, hace un año y medio, tuvimos el incendio histórico más grande en Patagonia. Y así sucesivamente en distintas partes del país. Sí, es verdad. Este cambio climático está llevando a estos efectos no deseados, digamos, para el ser humano. Que son los extremos. En el caso de los incendios forestales, los incendios se comportan en forma extrema y de muy difícil control. Por eso tenemos que asegurarnos que nuestro personal cuente con la capacitación necesaria. Y que trabaje con suma seguridad para que no haya riesgo de vidas y personas, ¿no? Y sobre todo los equipos de trabajo. Usted lo dijo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado también bomberos, no? Usted dice que están capacitados. Totalmente. Yo creo que es una institución, primero, la noble tarea de ser voluntario. De ser parte de nuestra sociedad. Integrados para dar una respuesta a la comunidad. Yo siempre, cada vez que doy un curso con bomberos voluntarios, me saco el sombrero y me enorgullezco de la calidad de gente que uno va encontrando en estas capacitaciones.